¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1090. Madre mía, el caos que nos han traído los filtradores con que si sale el capítulo, no sale el capítulo. Primero te lo saco en árabe, luego en inglés, luego en español, pocho, luego ya mejor. Alucinante el caos que se ha formado. Pero por fin, Nakamas, este sábado pudimos reaccionar al capítulo, el cual, bueno, pues ya la reacción la tenéis por ahí, ya está subida tanto a Twitch como a YouTube, por si queréis verla editadita guay, y ahora viene, pues bueno, ahora viene la mejor parte, la review. Un capítulo que por fin, Nakamas, nos confirman que tenemos un destino, si es que, bueno, si es que Kizaru y otra gente lo permite. Pero nuestro destino apunta a la isla que tanto tiempo muchos llevamos esperando, que el propio Luffy y el propio Usopp llevan desde el paraíso. ¡No! Antes incluso deseando. La isla de Elbaf, la isla de los gigantes, está ya, vamos, ahí cerquita. Antes de empezar con la review, Nakamas, como siempre, me encantaría, por favor, pediros que fuerais tan amables de darle al botoncito de suscripción, ayudarme a seguir creciendo, y, bueno, pues básicamente lo de siempre, seguirme ayudando ahí, que esté todo motivado, a que siga habiendo One Piece, a que siga habiendo contenido, y todo eso está en vuestras manos. Así que, Nakamas, por favor, suscríbete, que no cuesta nada. Bien, el capítulo da comienzo fuerte, con un Luffy, pues bueno, haciendo lo que hizo con Big Mom en la isla Jojin, literalmente. Cogió un Dendemushi por la cara, y esta vez no a Big Mom. Pega un Power Up, va directamente al Gorosei, mediante ese Dendemushi con el que estaba hablando York, y le dice al Gorosei Todopoderoso que él es Monkey de Luffy, y es el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Así, por la cara. Dice que está aliado con el Dr. Vegapunk, y que si valora la vida de York, que retire todos sus barcos de la costa. Es decir, Luffy tomando posición de capitán, ¿eh? O sea, nadie hablando por Luffy, de momento. Sino que Luffy ya sabe lo que hay que hacer, sabe que York es una moneda de cambio, y se pone ahí a negociar con el Gorosei. Kizaru, que también está ahí como metido en la conversación con el Dendemushi negro, lo escucha y se queda un poco ahí flipando. Y bueno, algo que ha pasado muy desapercibido por el volumen del capítulo, pero que no tiene que pasar desapercibido, es que Morgans también está escuchando. O sea, Morgans ha pinchado el Dendemushi del gobierno mundial. Morgans se está enterando de todo. Y aquí ya se viene una cosa bastante graciosa, y es que el Gorosei pregunta a Luffy, tú eres Mugiwaran o Luffy, ¿verdad? Bueno, cuéntame, ¿cuántos estáis ahí en el suelo? Y Luffy está empezando a contar para decirlo, y aquí es cuando Robin le corta el teléfono y le dice, a ver, pero no digas, no reveles ni nuestra ubicación, ni cuántos somos, porque es darle información al enemigo. Luffy, bueno, pues vemos que lleva un poco la iniciativa, pero que Luffy no deja de ser Luffy. A todo esto, en este capítulo descubrimos que tanto Robin como Kaku, como Stussy, personajes que no se vieron en el panel del capítulo, lo anterior, resulta que no es que estuvieran por ahí perdidos por Egghead, simplemente que es que no aparecieron en el panel, pero que sí que estaban, lo que pasa es que estaban curando sus heridas. Aquí nuestro querido Saturnino explica que necesitan proteger tres cosas. En primer lugar, a la propia York. En segundo lugar, la seguridad de Punk Records, que es donde forman todo el cerebro y toda la información de Vegapunk, entre ellos, pues cómo crear Mother Flame. Y en tercer lugar, la seguridad de la estación, que genera la energía necesaria para poder producir al propio Mother Flame. Esas tres cosas son las que hay que aguantar. Doberman, que es uno de los vicealmirantes que está ahí haciendo el asedio, el que está, entre otros, con Saturnino, se preocupa porque Rob Luce y otros agentes del CP0 y de otros Cyperpool están dentro de Egghead y que, bueno, pues que habría que tener un poco de cuidado a la hora de destruir debido a que está esa gente ahí. A lo que Saturnino explica que se está poniendo solamente en el peor de los casos, pero que si se diera ese caso, que no pasa absolutamente nada porque esa gente muera. Explica que el valor de los humanos no es diferente al de los insectos y que simplemente si mueren unos, pues ya se reproducirán y se multiplicarán más. Aquí vemos la dureza y la frialdad del gobierno mundial, probablemente y realmente nada alejada del mundo real. Quiero decir, yo no me imagino a Trump, a Biden, a Pedro Sánchez o a quien sea preocupándose porque 100 personas vayan a morir en algo que no les salpique a ellos. Les da totalmente igual. Pues lo mismo con este frío gobierno mundial, el cual, pues bueno, yo pensaba que el Goroshi tenía un poco más de sentimientos porque cada vez que ordenan ejecutar, pues, se les ve un poco apenados. Pero bueno, vemos que no parece, la verdad. York, llorando y gritando, dice que ven cómo están bajo la protección del gobierno mundial, que si se la cargan, que borrarán toda la isla como hicieron con O'Hara mediante una Buster Call. Algo que Nami coge y le mete un hostión terrible, supongo que porque está dando un porculo enorme. Y le dice que se queje a quien quiera, que le vale vergas la vida de York. Y ahora, bueno, pues hay como unas pequeñas conversaciones un poco irrelevantes, pero hay una parte en la que sacamos que resulta que han fallecido dos de los Vegapunks. Y no de manera que se puedan arreglar, como fue en su momento Atlas, sino que ha habido cuatro heridos y dos muertos. Dos muertos por parte de Vegapunk, que serían Pitágoras y Shaka. Y luego, por otro lado, tendríamos cuatro heridos, que son, pues bueno, pues Stussy, Kaku, Robin y Edison. Y vemos que este recuento de dos muertes, cuatro heridos, no sé qué, lo está haciendo Rob Luchi un poco como en voz baja, a lo que Kaku le mira y le pregunta, oye, Luchi, ¿qué estás haciendo? Y Rob Luchi le dice, pues que nada, que está pensando para sí mismo. Más adelante veremos que Rob Luchi ha informado al gobierno mundial, al almirante Kizaru y demás, un poco de la situación interna. No sabemos si realmente ha dado la información verídica, es decir, lo que acabamos de ver aquí, que estaba contando, o ha modificado la información para intentar favorecer un poco, precisamente, a los muigwaras y demás. En principio, Rob Luchi no tiene pinta de evangelizarse, no tiene pinta de que esté muy agradecido por Luffy, porque no sé qué y no sé cuál, sino que simplemente han hecho una alianza momentánea, porque la situación lo requería, pero que ahora realmente va a seguir con su trabajo. Rob Luchi sabemos que es una máquina de matar y se ciña sus misiones, con lo que ya está todo hecho, ya han roto ese mini pacto, con lo que entiendo que Rob Luchi ha informado de manera real. Usopp se pone en contacto con el sótano de Heath, donde están, pues bueno, donde estaban todos los miembros del Cyper Pool en general, arrestados por York durante todo este tiempo. A lo que, bueno, pues dicen que están muy felices porque por fin tienen comida, pero que a ver cuándo los sacan de ahí. A lo que dicen que no les piensan sacar de ahí porque siguen siendo sus enemigos. Lo que pasa es que Usopp y compañía son humanos y les dan pa' comer por lo menos. Eso sí, esa sala tiene que oler a salón de manga que flipas. Mientras tanto, también van al lado de los Serafines, los cuales no sabíamos que habían sido de ellos y, bueno, pues resulta que lo que han hecho no ha sido darle una orden para que se calmen y ya está. Parece ser que eso no es del todo eficaz ahora, pues porque la orden sigue estando a manos de York y York es la única que puede cancelarlo y, lógicamente, no lo va a cancelar. Lo que han hecho es meterlo en esas burbujas muy similares a las que tenía Lilith para disparar. Lo que pasa es que atrapan dentro de las burbujas y son indestructibles en principio. Y tenemos una imagen, pues, donde están todos ahí muy graciosos y muy monos los Serafines de los Ichibukai versión chiquita y aquí es donde vemos un pequeño fallo en la creación de los Serafines por parte de Vegapunk. Y es que, bueno, se preguntan cómo han sido capaces de hacer que Boa Hancock, versión Serafine, sea capaz de despetrificar a todos los Nakamas, porque en principio tendría que ordenarlo York. Pues, bueno, resulta que fue Luffy a donde ella, llamándole Hancock, o sea, Luffy, pues no sé, Luffy no es que le haya dado muchas vueltas, pero Luffy piensa que esa Serafine, que la S-Snake, realmente es Boa Hancock y se la pela. Va, le agarra y le sacude así un poquito y le pide que, por favor, que despetrifique a todos, a lo que sorpresa. Al igual que la verdadera Boa Hancock, la S-Snake también se enamora de Luffy, con lo que acepta a Luffy. Y esto es increíble, porque esto implica que los demás no, pero que la Boa Hancock Serafine, la S-Snake, está Luffy por encima de todo, incluso por encima del propio Gorosei. O sea, puede haber un momento en el que Saturnino dé una orden a todos los Serafines de atacar a los Mugiwaras que Boa Hancock va a hacer caso a Luffy. Vegapunk y Atlas están teniendo una conversación en la que, bueno, quieren intentar desactivar todo el domo fronterizo, es decir, la protección absoluta de Head con la que no puede nadie ni entrar ni salir, y están intentando desbloquearla para poder escapar. Pero aquí York se ríe diciendo que ha creado un domo fronterizo 100% protegido en el que ha metido una contraseña, y una contraseña a la cual no piensa revelar, con lo que en principio los Vegapunk no pueden sacar ni concluir la contraseña. En principio, con lo que hay como una situación de bloqueo, porque los Mugiwaras y compañía no pueden escapar, pero la Marina y el Gobierno tampoco pueden entrar. Stussy comenta primero a Vegapunk que la situación está bastante chunga porque están rodeados absolutamente por todos los lados por barcos de la Marina y del Gobierno Mundial. Y Vegapunk gira y mira a Nami y le pregunta que a ver si ella efectivamente era la navegante. Le dice que sí, y mientras tanto vemos de fondo, un detallito gracioso, y es que la mano de Luffy está estirada por toda la viñeta cogiendo comida porque Luffy se sigue poniendo las putas botas. Explican que LogPose aún no ha fijado un destino, pero que creen que van a poder seguir una de las instrucciones grabadas en Wano, y es uno de los destinos que está al noroeste de la isla, a lo que Vegapunk revela cuál es esa siguiente isla. Y efectivamente, Nakamas, al igual que yo lo flipé, nuestros queridos Luffy y Usopp en el capítulo también lo flipan porque a donde nos dirigimos es una isla muy esperada. Tal vez no tanto como era Wano en su momento, pero me atrevería a decir que es la segunda isla más esperada después de Wano, y esta isla, Nakamas, es nada más ni nada menos que la isla de los gigantes. Vamos a Elbaf. Y bueno, tenemos una imagen súper graciosa de Luffy y Usopp en la que ven cómo están flipándolo, y de hecho explican que durante muchísimo tiempo han estado deseando ir a esa isla. O sea, realmente cabe la posibilidad, si es que el incidente de Hef no la lía gordísima, de que si todo va bien van a ir a la isla, pues probablemente que Oda mejor estaba preparando después de Wano. O sea, Wano llevaba de preparación desde el arco de Shabaudi, una locura de preparación, pero Elbaf es una isla en la que Usopp y Luffy llevan desde Little Garden deseando ir, desde inicios del paraíso, antes de Arabasta. Y Elbaf puede ser un arco terriblemente increíble, donde tengamos desde epicidad por la fuerza e historia de los gigantes, tal vez algún secreto como un arma ancestra como puede ser Urano, o incluso tal vez algo de un Ruth Poneglyph. Sobre todo la historia de O'Hara, todos los libros que fueron salvados del siglo vacío de O'Hara y todas sus investigaciones están en Elbaf escondidos, donde también posiblemente esté Jaguar Disaur. Con lo que hay historia, hay epicidad y además habrá diversión y entretenimiento y muchas risas porque Luffy y Usopp van a fliparlo con los gigantes. Con lo que el arco de Elbaf puede ser de lo más divertido que vayamos a ver en mucho tiempo en One Piece. Vegapunk explica un poco el plan y nos hacen un plano en el que entendemos todo bastante bien, ¿de acuerdo? Lo tenemos por aquí y vemos pues básicamente que tienen que dirigirse hacia el lado noroeste, es decir, hacia el otro lado de la isla. En un principio están en un extremo en la parte de arriba del todo y tienen que dirigirse hacia el otro, donde tirarán dirección Elbaf y donde de hecho hay bastantes menos barcos de la marina que de la parte frontal. El plan consiste básicamente en coger el Vergaforce, ese pedazo barco guapísimo que vimos a Lilith manejando al principio, el Vergaforce agarrará al Zosansani y entonces el Vergaforce saldrá disparado, que es lo que pasa que una vez pasen las barreras de Heath, el Vergaforce no puede pasar más allá. Recordemos que se llama Vergaforce, pero el Vergaforce tiene más gracia. Pero aquí es cuando Franky quita el problema a Vegapunk, porque Vegapunk está rayado precisamente porque no puede ir más allá de la barrera, entonces tendrían que lanzar el Zosansani o algo así, pero ¿qué pasa? Que aquí Franky explica que ha creado algo digno del nivel de Vegapunk, como es el Coop de Barst, que funciona con cola, se lo explica Vegapunk, así que ojo que Vegapunk no empieza a tomar ideas de Franky. Y entonces, bueno, pues con esto es que, vamos, se deberían de librar de la marina y hasta de Hacienda. Porque primero salen súper disparados con el Vergaforce, y después cuando ya está a punto de llegar a la barrera en la que chocaría, soltaría al Zosansani y el Zosansani usaría el Coop de Barst. Y vamos, ya llegan, es que ya llegan al Uftail prácticamente. Ojo, la dupla Vegapunk y Franky juntos, ¿eh? Poco se habla de esa puta locura. Y bueno, mientras tanto, George descojonándose y diciendo que nunca conseguirá la contraseña, y vemos a los tres Vegapunks, a Estela, o sea, el Vegapunk principal, junto a Atlas y junto a Edison, los tres a la vez y al unísono diciendo no subestimes al poderoso Vegapunk. Y están los tres ahí como tiqui, 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 básicamente intentando descubrir la contraseña. Yo creo que realmente esto va a ser más fácil de lo que pensamos. Conseguirán descubrir la contraseña y será algo ridículo y fácil. George es tonta, es la Vegapunk del vicio y le gusta dormir y comer. Así que lo más probable es como si fuera una contraseña que pone Luffy. Luffy pondría carne de contraseña. Pues probablemente York hará algo así y los Vegapunk lo saben, con lo que pensarán un poquito en ese tipo de chorradas y casi seguro que con eso lo descubren. Bien, ya tenemos al equipo de Lilith, Franky, Jowell Ribboni, que ojito con Jowell Ribboni porque hablaremos cositas. Y el propio Luffy, los cuatro dirigiéndose hacia el Verga Force, que es la orden que ha dado Estela a Vegapunk, el cual comenta básicamente que con el Verga Force cogerán a Arsani y tirarán hacia el otro lado, hacia el noroeste, con el cual ya saldrán disparados y todo lo que he comentado antes. Están haciendo un poco como de conversación entre gordos de Luffy y de Jowell Ribboni, un discurso que merece la pena no perdérselo. Y Luffy, un poco triste, dice que seguro que va a echar de menos la comida de aquí. A lo que Bonnie dice, efectivamente, de hecho, deberíamos de crear muchas pizzas y meterlas en tuppers para llevárnoslo. A lo que Luffy dice que no hay problema porque en el barco, en el Susan Sani hay queso y entonces Sanji puede hacer unas pizzas espectaculares. Conversación muy importante. Yo, si estuviera en el mundo de One Piece, participaría en esa conversación. Y ojo a esto porque es lo que me dejó muy pensativo. Vemos una imagen de Jowell Ribboni como muy sonriente, diciendo que de hecho es todo un hombre, la habilidad en la cocina y fuerte en el combate. O sea, básicamente está como elogiando a Sanji, algo poco habitual en las mujeres. A lo que Luffy le choca algo y le dice, oye, ¿por qué de repente estás tan positiva? A lo que Bonnie le dice que bueno, que desde que se quitó la idea de querer asesinar a Vegapunk, pues que como que ya está mucho más tranquila y mucho más feliz. A lo que Luffy dice, ah, pues vale. Pero nada más. Aquí es cuando hay que rayarse un poquito y darle un poquito aquí al coco, ¿vale? Y es que a ver, por un lado puede ser verdad, ¿no? O sea, ha visto el recuerdo de Vegapunk, entiende absolutamente todo, entiende que Vegapunk no tiene la culpa, sino que fue petición de Kuma, tiene un poco ahí de reflexión mental y ya está, ¿no? Y pum, cambio de opinión y buena esto. Es lo más normal y lo creíble, pero ya sabéis que nosotros tenemos el síndrome de Goda y tenemos que pensar en cosas más rebuscadas y más turbias. Bien, ¿qué es lo más turbio que puede pasar aquí? Pues que esa mujer no sea Jewelry Bonnie. Es muy difícil que pase esto, ¿vale? Pero, ¿y si esta mujer es Katarina Devon haciéndose pasar por Jewelry Bonnie? Katarina Devon es una de las pocas piratas de barba negra de Kurohige, el cual sabemos que no está en Hachinoso actualmente. Vimos un barquito de Kurohige, el cual no tenemos ni idea de qué demonios ha sido de él y que ahora probablemente ya no debería estar por ahí fuera porque está toda la marina rodeando el Hegel. Entonces Kurohige no puede estar ahí. Es decir, lo más probable es que Kurohige haya entrado antes, el barco de Kurohige haya entrado en Hegel antes de que el domo fronterizo estuviera al 100% cerrado. O incluso, literalmente, con su poder, si es que está Kurohige con la Yami Yami no Mi, podría con la oscuridad anular eso y pasar literalmente de un lado a otro sin ningún problema. Es la oscuridad, está rotísimo. Además, veremos que no sería el único que puede atravesar. Kizaru veremos que es capaz de atravesarlo por su poder, con lo que Kurohige más de lo mismo. Y bueno, que Katrina Devon, que tiene la capacidad de transformarse en personas de una manera magistral, sea capaz de hacer esto, la verdad que no lo descartaría. Y esto podría participar muy fuertemente en el incidente de Hegel. Imaginaos un incidente donde se encuentran Luffy, Kizaru y Kurohige. Ojo a eso, qué poético. El sol, la luz y la oscuridad. Literalmente, el universo. Tras esto, viajamos al lado de la marina y del gobierno y bueno, Kizaru explica que Rob Luchi ha informado de la situación, lo que comentábamos antes. Yo ya no lo voy a repetir. Yo pienso que efectivamente Rob Luchi ha informado de manera veraz. Saturnino explica que el domo fronterizo es una protección que funciona en base a los láseres, con lo que el señorito almirante que está ahí, Kizaru, que tiene el poder de la luz, de los láseres y demás, que podría en principio pasar esa protección. Y ahora, bueno, la verdad que cobra bastante más sentido el hecho de que Kizaru sea el almirante que se dirige a Ejez, coño, porque si con su luz puede atravesarlo, pues blanco y embotella. A lo que Kizaru aquí vemos que hace una muestra de valores, que la verdad que está bastante épico y explica que sí que podría hacer eso, pero que tiene un problema y es que detrás de ese domo fronterizo estará protegiendo un gran amigo suyo, refiriéndose a Sentomaru. A lo que aquí, bueno, yo pensaba que Saturnino iba a decir, da igual, mátalo. Pero no, dice, pues solo ignóralo. Claro, Kizaru, a ver, va a la velocidad de la luz, podrá esquivarlo sin problemas, digo yo. A lo que Kizaru aquí ya mostrando fiel a su ideal, a sus valores y a su todo, dice que no, que no puede ignorarlo. Si él, si Sentomaru, está preparado para pelear, él, sus valores le impiden ignorar a alguien que esté dispuesto a dar la cara y a enfrentarle, con lo que tiene que darle caña y tiene que pelear contra él. Con lo que no irá en contra de sus principios y enfrentará a Sentomaru. El pobre Sentomaru, el cual, a ver, escúchame, o sea, si ya Rob Luchy te ha violado y todavía te duele el ojete, ¿cómo se te ocurre enfrentarte a Kizaru? Bueno, básicamente ahora son pues bastantes viñetas y alguna que otra página en la que se está como preparando un poco todo, ¿no? Están informando de que Rob Luchy bla bla bla, han pasado toda la información, tienen que hacer una estrategia de atacar a las Beast Sea Weapons, pero no a los pacifistas con los láseres porque son inútiles, no sé qué, un poquito así, ¿vale? Y de repente ya, pues cuando todo está preparado, Kizaru prepara su ataque, el cual consiste pues como en que se convierte él mismo en un rayo de luz y viaja rebotando entre luz, 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 hasta que consigue, parece ser, entrar en el domo fronterizo. A todo esto, y tan tranquila e ignoradamente, están los Mugiwaras, en el piso de arriba del todo de Egghead, del domo fronterizo y demás, pues en un suelo que recuerda al de Skypiea, algo que ya vimos al principio de Egghead. Vemos como Kizaru ahora sí que sí, pues va a toda hostia atravesando a las Sea Beast Weapons, o sea, una imagen que me parece loquísima porque ni lo huele el oso este. Pero Sentomaru sí que se da cuenta, sonríe y está dispuesto a darle la vida, o sea, está dispuesto a darse de hostias con Kizaru. Ordena a los pacifistas que aniquilen a todos los enemigos, claro, lógicamente ni huelen a Kizaru. Y tenemos una locura, ¿vale? Y es que vemos como Kizaru ve a Sentomaru y dice, oh, prepárate Sentomaru. Y hay un choque, el cual yo pensaba que Sentomaru iba a durar una, medio, un cuarto de asalto, y resulta que no, que consigue parar, además alardeando de que tiene la defensa más fuerte del mundo. Lógicamente es mentira, pero sí que es verdad que Sentomaru, bueno, ataque tal vez no tanto, pero defensa, maneja una defensa que te cagas. Y con haki de armadura avanzado, consigue frenar, o por lo menos ralentizar, el golpe de Kizaru, pero desde luego es un choque bastante digno, el cual pues da comienzo a una pequeña batalla que no durará mucho, supongo. Aún así, los testículos de Sentomaru clave la posibilidad de que sean más grandes que los de un gigante. Y el capítulo se cierra arriba, donde las nubecitas, esas rollo Isla del Cielo con Luffy, que se le cambia totalmente la cara, y de hecho pone una cara de mucha, pero muchísima preocupación, y dice que ahí debajo ha llegado alguien que es muy, muy, muy poderoso. Literalmente dice increíblemente poderoso. Refiriéndose probablemente a Kizaru, de hecho porque en esta imagen, que es la cara de preocupación de Luffy, se ve a la esquina como unos rayitos, hay como unos destellos de luz a la esquina, los cuales probablemente sean de Kizaru. Y con eso se cierra el capítulo Nakamas, un capítulo el cual es una santa barbaridad. Nos revelan que vamos a Elbaf, Rob Luchi filtrando un poquito de información. Esa llegó el Riboni muy sospechosa de ser Katarina de Bonn. Kizaru entrando directamente en el domo fronterizo y con un posible Luffy vs. Kizaru espectacular. A esto podemos sumarle esa pequeña teoría que os he dicho de que Kurohige tal vez ha entrado. Imaginaos un Kurohige, Luffy y Kizaru. Eso sí sería un gran incidente, dos Yonko y un almirante. Y ojo que no tenga que entrar Saturnino en juego, lo dudo bastante, pero ojo. En resumen, lo que parecía que iba a ser muy fácil con un Berga Force y un Coup de Barst y escapar y Road to Elbaf, resulta que va a ser un poco ralentizado y demorado irónicamente por el hombre más rápido del mundo, por Kizaru. Insisto, a ver qué pasa con la tripulación y los piratas de Kurohige que andaban por ahí, pero de momento lo que sabemos a ciencia cierta es que Kizaru está ahí y Luffy es el único de toda la isla capaz de plantar cara al almirante. Con lo que Nakamas, poca broma, se viene lo que es de verdad el incidente de Hed, cabe la posibilidad de que en algún momento se desactive el domo fronterizo y que el resto de la marina y gobierno pueda entrar y que no sea tan fácil como parecía, insisto, el escapar hacia Elbaf. Yo quiero confiar en que a pesar de lo que suceda en el incidente, sí que iremos a Elbaf, o sea, quiero decir, durante mucho tiempo se ha dejado bastante claro que iremos a esta isla y ahora Vegapunk nos lo ha recordado. No podemos no ir a esa isla, estaría jugando muy seriamente con nuestros sentimientos. Que bueno, que no es la primera vez que lo haría, pero quiere decir, es como un clickbait, ¿no? O sea, te está haciendo bait de algo que te crea mucho hype para luego no ir. Es como si al final no vamos a Wano, imagínate. Además, no hay tanto tiempo en la obra, se supone, como para dar tres vueltas y luego ya ir a Elbaf. En principio, que ojalá sí, pero en principio no debe haber tanto tiempo para eso. Con lo que yo creo que a pesar del incidente y a pesar de que haya drama, sí que se acabará yendo a Elbaf. Aún así, atentos, porque lo que se viene dentro ya de dos semanas, por desgracia, debido al descanso de Oda, ya que se ha filtrado una semana antes este capítulo, es decir, dos semanas sin One Piece, pero después tiene pinta de que va a ser una situación muy tocha, muy potente y que se viene el incidente. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría esta review, la cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Ya os digo que bueno, ya hemos comentado de todo. Hay un capítulo en el que se saca mucho, hay mucho hype, hay emoción, hay misterio, preocupaciones, de todo, Nakamas. Desde luego, Egghead está siendo un grandísimo arco, tanto lo que ha sucedido fuera de Egghead como dentro. Lo de la traidora York, ya veis que es lo de menos, todo lo que está armándose es una locura y después tiene pinta de venir Elbaf, con lo que Nakamas, alegrémonos, porque además de quedar todavía One Piece para rato, vaya One Piece queda. ¿Os ha gustado el videíto, Nakamas? Me encantaría, por favor, que vayáis ahí debajo, le deis al botoncito de suscripción, como he dicho al principio del vídeo, que me ayuda muchísimo y por eso insisto tantísimo, Nakamas. También si os ha gustado, regaladme un likecito y nada más, nos vemos pronto con mucho más contenido y a los Nakamas que vayáis al Nakama Fest en menos de una semanita, ahí nos vemos. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!